¡Hola! Bienvenidos de vuelta a mi canal Bueno, entonces hoy me estoy viendo en una escoteca con mis amigos Y quiero que vengan a To Get Ready With Me Me voy a estar maquillando, ya sé cuál va a ser mi outfit Ya lo tengo planeado, entonces nada Let's start Y les quiero estar enseñando mis dos maquillajes nuevos que me he comprado Que son preciosos, me encantan No saben lo que son, es precioso, es precioso Y por fin yo siempre les decía que yo no tengo contour, que yo no tengo contour, que yo no tengo contour Y por eso usaba mis viajaron, ¿se acuerdan? Pero ya tengo contour, I'm so happy Bueno, así que let's get started Entonces primero me voy a poner mi base Entonces Esta acá es una nueva base porque ustedes siempre me veían ponerme el otro tipo de base Pero este es otro que me lo he llevado de mi mamá Este me gusta para serles honesta Pero es que estoy tan acostumbrada al otro que siempre lo he usado Que ya estoy como que ya el otro, el otro, el otro Pero Igual también me encanta Y me tapa muy bien Entonces no me quejo, persona sincera Últimamente me han salido demasiados, demasiados blackheads en la nariz Y me tengo que ir a hacer un facial Pero no he tenido el tiempo, en verdad no he tenido el tiempo Porque como estoy estudiando ahorita para finals Que tengo finals la próxima semana No he tenido tiempo de nada Pero ya Me olvidé de ponerme primer, pero bueno Ya, ya está, ya me puse base Ya Ya Fue compadre, fue el primer Bueno, ahora Ahora Me voy a poner mi contour Miren Es de Fenty Beauty Me encanta Estoy tan feliz Me encanta He estado pensando Fenty Beauty, Fenty Beauty, Fenty Beauty Le metí su buen research de esto de acá Y nada, let's unbox it Let's unbox it Es color amber Yo en verdad soy moca Pero no tenían Entonces amber era lo más cercano que tenían Entonces Hagamos esto Acá está ¡Ah! ¡Qué lindo! Me encanta Estoy tan feliz Ay, me encanta otra cosa Otra cosa Porque antes me pasaba mixing en esto y acá y acá Otra cosa Otra cosa I get blended Ay, me encanta Miren lo rápido que It blends Ay, me fascina Y ahora tengo que estar así para arriba horrible Acuérdense que siempre para arriba That's the key Honestamente Acá Sí siento la gran mayoría de veces Que Me funciona El contour Pero en la nariz En verdad Nunca siento Que el contour me funciona Y siempre veo un montón de gente En videos Así en Instagram Que El contour Sí le funciona Y en verdad O sea Yo siento que el contour Nunca me funciona En la nariz Siento que en verdad No me funciona I don't know why Pero en verdad siento Que el contour En la nariz A mí personalmente No me funciona I don't know Si lo hago bien O lo haré mal No sé Nada Este es mi blush Que siempre uso El de Milk Me encanta Me encanta Me fascina Fan number one De este acá Y nada Este acá Es el Wreck Me encanta Me fascina Es lo máximo Compadre Y lo recomiendo un montón Así que Let's go ahead Uy creo que acá Me puse demasiado Mira Mira Nivelaba un chiqui Y acuérdate que siempre Es para Mix it in Y siempre Es para Arriba Me preocupa Que acá me haya puesto Demasiado Bueno está Quedo regio A mí en verdad No me gusta mucho Cuando me tanto blush Porque me parece Demasiado cacheto Y yo no soy mucho De cacheto vibes Con mucho blush Soy más de Más contour Y menos blush Entonces sí Ahora me voy a poner Un poquito de setting powder Que después me lo voy a quitar Solo para que se pueda Bake Y después me voy a poner Ya Un poco de eye shadow Mis cejas Y voy a usar Mi nuevo Instinct setting Para que se siente de todo Para que esté glowing Y se vaya lindo Y lo voy a usar Más Y Y Gracias por ver el video. 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 Gracias.